Y luego de alcanzar un acuerdo con la empresa concesionaria Puerto Central, los trabajadores portuarios de San Antonio depusieron la paralización que se extendía por más de 20 días. Queremos conocer reacciones a esta información y para eso tomamos contacto con Valesca Quinteros. ¿Cómo estás Valesca? Buenos días. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tres semanas de paralización en el puerto de San Antonio. Finalmente esta mesa de trabajo terminó en buenos términos. Hubo una negociación por lo menos hasta el momento que depone la paralización de actividades. Varios sectores estuvieron involucrados en este cese de funciones. Es por eso que queremos conversar esta mañana con Ronald Baum. Él es presidente de Asoex, la Asociación de Exportadores de Frutas, porque ellos tienen mucho que decir al respecto. Han sido disidentes respecto a esta paralización. Por eso que queremos, bueno, ahora saber su opinión. Muy buenos días, Ronald. Respecto a este acuerdo, ¿confían que esto se mantenga? Bueno, la verdad que no deberíamos esperar ningún tipo de negativismo o posibilidad de que esto se retrotraiga. Ya estamos pensando en el futuro. Tenemos que pensar en el futuro, el futuro inmediato, el futuro un poco más adelante. Obviamente lo que pasa hoy es que tenemos certeza, y esperamos que así sea, de que ya, en primer lugar, el puerto central, es parte del espigón, uno de los puertos en San Antonio, o terminales en San Antonio, ya está funcionando sin mayor problema desde ayer en la noche, en el tercer turno de las 11 de la noche. Por lo tanto, tenemos tranquilidad en ese sentido. Ahora, esto no es la mesa, no terminó una mesa, recién comienza el trabajo de la mesa que se constituyó previo a este paro. Recordémonos que han habido dos paros en San Antonio, uno que se levantó el sábado pasado y otro que se inició a partir del domingo, que fue algo extraordinario y que nos sorprendió realmente. Por lo tanto, hay que mirar el futuro en el sentido de que ahora se constituye la mesa que va a definir qué es lo que se va a hacer hacia adelante, se van a solucionar los inconvenientes que tenemos desde el punto de vista laboral en el día de hoy, pero también tenemos que pensar en el futuro, en el sentido de que la institucionalidad portuaria también debería cambiar con el objeto de que, en definitiva, tener una visión más de largo plazo respecto de la situación portuaria con el objeto de darnos mayor tranquilidad. Y la otra visión desde el futuro que tenemos que tener es buscar solucionar todos aquellos inconvenientes generados por el paro, que son muy complejos. Aquí han habido trabajadores afectados, transportistas afectados, muchos. Además, en el exterior, nuestra imagen ha sido afectada, estamos perdiendo clientes, hay que recuperarlos, hay que evitar que esto continúe desde el punto de vista de que sea una disminución de nuestra capacidad de gestión comercial en el exterior. Más allá de las futuras negociaciones que puedan haber de las legítimas demandas de los trabajadores del puerto de San Antonio, ¿cómo les afectó a ustedes directamente, para entender un poco más este contexto, de qué forma ustedes están involucrados en los trabajos que se generan en los distintos puertos del país? Bueno, obviamente, los puertos es la parte fundamental, columna vertebral, no solamente de la columna vertebral de la Nación, del punto de vista de comercio exterior, sino que también de lo que es la operación portuaria, la operación de envío de nuestros productos al exterior. Y toda la cadena ha sido afectada, desde los huertos que no han podido ser cosechados, los trabajadores que están involucrados, que algunos perdieron su empleo, otros no han recibido sus ingresos, los ingresos que no han recibido los transportistas, las plantas que han estado paradas. Hay una serie de elementos que hacen que el costo de la fruta o la pérdida, por pérdida de fruta específicamente, sea tal vez una expresión no más allá de un 25% de lo que hemos perdido en general. Si nosotros seguimos analizando la situación hacia el exterior, vemos que llegamos hacia los clientes que están adoptando decisiones muy complejas desde el punto de vista de reemplazar a un proveedor que no ha sido confiable. Ellos, evidentemente, desde el comienzo hay una huelga y ya saben que esa fruta está siendo afectada y empieza una negociación fundamentalmente de precios. Pero si la huelga continúa, y aquí han habido dos huelgas seguidas, sencillamente hay una pérdida de confianza ya y, por lo tanto, somos reemplazados. Y eso es lo que tenemos que, conjuntamente con las autoridades y cada uno de nuestros representantes en el exterior, los que venden la fruta, los importadores, etcétera, etcétera, tenemos que buscar soluciones a esta situación con el objeto de que ese efecto sea el mínimo posible. ¿Hubo algún producto que se haya perdido totalmente y que no se pudo haber exportado en este periodo de paralización? Yo creo que la verdad que no se produce... Hubo una pérdida de aquellos productos que no se pudieron cosechar, evidentemente. Yo creo que eso fue un porcentaje no muy mayor. Pero todos los demás productos han tenido algún tipo de ingreso, producto de que se vendieron en el mercado interno, de que se trasladaron hacia otros países menos alejados. No pudieron ir a Asia, obviamente, para allá necesitamos 45 días de viaje. Por lo tanto, llegan a Latinoamérica o a otros países más cercanos con el objeto de que poder resarcirnos de alguna manera de las pérdidas. Eso significa, obviamente, menores precios. ¿Cómo se podría mejorar estas relaciones en el mundo portuario que involucra a trabajadores, exportadores, también la industria de los camioneros? Porque aquí hay varios sectores que están directamente involucrados. ¿Cómo se podría mejorar para evitar una situación de estas características en el futuro? Tenemos que cambiar, en primer lugar, nuestra visión que tenemos en términos de hacer política. Lamentablemente, estamos hablando de un país que ha mirado en forma muy disminuida, en una visión de corto plazo, fundamentalmente, las acciones. No tenemos una visión estratégica de futuro. Y, por lo tanto, aquí tenemos que trabajar y conocer exactamente lo que necesitamos en los puertos para los próximos 20 años. Y, en función de ello, establecer una institucionalidad que sea adecuada para esos intereses. Ahí tenemos que trabajar absolutamente todos los que están involucrados en la actividad exportadora con el objeto de hacer algo realmente contundente y tener puertos que trabajen en forma estable. Gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de seguir saliendo con menos rapidez, pero seguir saliendo a través de Valparaíso, de Coquimbo. Son puertos que han estado trabajando. Agradecemos a los trabajadores, a los empresarios, al Estado, que ha logrado, por lo menos, mantener esa situación trabajando. Pero ahora tenemos que pensar que todos los puertos de Chile tienen que tener una visión de mayor estabilidad y eso significa un cambio contundente en nuestra institucionalidad portuaria. De no prosperar estas conversaciones, ¿ustedes van a mantener esta idea de interponer otras acciones, de llegar más allá? Yo creo que vamos a estar preparados, mejor preparados, para acudir a todas aquellas instancias que nos permitan retomar una normalidad en la actividad portuaria. No puede ser de que por razones de una no concordancia de intereses entre el sector laboral, el sector empresarial, el país se pare. Eso no lo podemos permitir. Este es un país pequeño que depende de este tipo de actividades, por lo tanto, tenemos que ser un poco más serios en ese sentido y establecer regulaciones, normas de común acuerdo con objeto de que esto no suceda y todos nos sintamos partícipes de un proceso que es muy importante para nuestro país, tanto el sector laboral como el sector empresarial y el Estado también se sienta satisfecho que está haciendo una buena labor. Por supuesto, todos atentos entonces a cómo se desarrollan estas negociaciones. Muchas gracias por este contacto. Esta mesa de negociación comienza recién entre el Frente de los Trabajadores Portuarios, también Puerto Central, quien tiene la concesión de este terminal y también representantes del gobierno para solucionar el conflicto en esta materia que tuvo tres semanas paralizados por lo menos al puerto de San Antonio. Así que vamos a estar atentos también a otras reacciones y cómo se desarrolla esa mesa de negociación. Paola. Muchas gracias, Valesca, por ese informe. Nos encontramos más ratito. Chao, buenos días. Chao.